La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, tras la notificación de la sentencia del contencioso administrativo por la que pedían la reversión del coso Rivera del Duero, admite que no ha obtenido el resultado que pretendían, pero que tampoco ha sido un esfuerzo humano, recalca su portavoz, Julián Mateos, quien estima que gracias a sus acciones se ha conseguido concienciar a la población sobre la situación. Y luego lo que puede ser más importante, creo que se ha conseguido una concienciación y al tiempo que una información en la ciudadanía sobre este problema en el que había mucha desinformación, mucha apatía y bastante de manipulación. Y sin vana modestia, consideramos que eso se ha conseguido gracias a los esfuerzos de esta plataforma, en nombre de la que estoy hablando ahora, y también, hay que decirlo, gracias al rigor de algunos, no todos funcionarios del Ayuntamiento. La justicia ha considerado que la acción vecinal llevada a cabo por la plataforma no le compete al contencioso administrativo, sino que es jurisdicción civil. Una posibilidad que ya se planteaba esta agrupación que cree que no se ha llegado al fondo de la cuestión en esta resolución, puesto que no se habla de los incumplimientos ni de la resolución del contrato o la reversión de la plaza. Para Mateos, este tipo de acción sí que cabría en cuanto que ha afectado a un patrimonio que entiende pertenece a la ciudadanía, además de que la sentencia la estima al mandarlos a la vía civil, a pesar de que dice que no están legitimados para recurrir en contra del consistorio en materia de contratos. Pero que se refiere a una acción que nosotros no hemos ejercitado. Dicho esto, además, tampoco estamos de acuerdo en la afirmación que contiene la sentencia de que los ciudadanos, como somos en este caso nosotros, no estemos directamente afectados y, por lo tanto, no tengamos un interés legítimo ante acciones del ayuntamiento que afectan al patrimonio público municipal. A la tesis que maneja la sentencia parece que tendríamos que ser directa o directísimamente afectados para poder recurrir contra esa inactividad, es decir, tendrían que haberse apropiado de nuestros bienes patrimoniales propios. Asimismo, la sentencia alude a que se iba contra la inactividad del ayuntamiento, organismo que para la plataforma tan solo ha plasmado su acción en el hecho de no conceder la licencia a Toro Ricor estas fiestas patronales. ¿Qué hace falta, después de todo lo que hemos visto, después de los expedientes que le han tenido que abrir, para convencerse de que los incumplimientos son tan reiterados y constantes que merece la pena resolver el contrato? Me gustaría saber si esos 21 concejales que tenemos que prometieron o juraron cuando tomaron posesión, defender sobre todo los intereses de Aranda. Actuarían con la misma paciencia si en vez de la Plaza de Toros del pueblo fuese su fina. Se esperarían cuatro años. La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros no tiene claro que hará así recurrir en un plazo de 15 días hábiles, atender a la vía civil en un mes o esperar, por lo que el próximo 9 de diciembre mantendrá una reunión para discutir y evaluar su decisión con la que consideran que no termina su labor, puesto que aseguran que continuarán trabajando.